La finca nos la entregaron cuando mi esposo murió en el 85. Difícil al comienzo, la tierra muy quemada, no había lombriz, no había nada, nada, nada. Alguien me dijo consiga ganado que el ganado le mantiene el gelote despejado. El caso de la señora Mareglaes se beneficia del incentivo económico a raíz de la implementación de los sistemas silvopastoriles y ella de una vez los implementa aquí. Para el ganado, a medida que me han ido dando las instrucciones, he ido tratando de aplicarlo al máximo, ojalá al todo. Esta tierra es toda elaborada con plantas, con material vegetal. Fue el primer tallercito que me enseñaron. Fue un diseño de ganadería colombiana sostenible pensando en productores como Doña Mareglaes u otros productores que hay en el país. Si ganadería colombiana sostenible se rara en este momento, lo mejor que puede dejar no son las hectáreas transformadas, es la gente. Es la cultura de la gente que diga si puedo tener ganado u otras especies menores de la mano de la conservación y que lo que hago para producir beneficia al medio ambiente. A mí me hace sentir muy bien. ¿Y qué me gusta? Todo. Me distraigo, aprendo y por donde yo voy en la finca, pues encuentro mejoría. Y muy agradecida, muy agradecida con el proyecto. Y feliz, llego feliz aquí.